Buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida en nombre de Pollo Campero, muchas gracias por acompañarnos hoy, hoy hay muchas y deliciosas noticias que seguro les van a agradar, ya estamos sintiendo el calorcito, así que hoy tenemos preparadas muchas noticias, quiero darle la palabra a Juan Carlos y Fuentes, él es gerente de mercadeo de Pollo Campero, para llegar hoy a iniciar el evento. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Sí, bien. Bueno, ese ánimo, muy bien, seguramente pasó desde en anda Campero. Bueno, pues antes que nada yo quería agradecerle a cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí, estoy seguro que todos tienen muchísimo, muchísimo que hacer, sin embargo se tomaron el tiempo, la dedicación para acompañarnos. Pero van a ver, no se van a repetir, porque se llevan muchísimas noticias y noticias deliciosas, les vamos a contar por qué. Bien, hace algunos meses estábamos aquí en este mismo lugar con muchos de ustedes hablando sobre algunas sorpresas, estábamos hablando en ese entonces sobre Luces Campero, el día de hoy vamos a hablar sobre otras sorpresas, pero otras sorpresas que tienen que ver con sabor. Por favor, nosotros en Pollo Campero buscamos siempre darle nuevas experiencias a nuestros consumidores a través de nuestros productos y nuestro servicio. Y la gente nos busca por nuestros productos, nuestro servicio, pero también por nuestro único e inigualable sabor. Así que el objetivo de nosotros es cómo podemos deletar, cómo podemos enamorar a nuestros clientes, cómo podemos enamorar a nuestros clientes a través de nuestros productos, esas experiencias de productos y sabores. ¿Ustedes han escuchado a más de alguien que dice a la puchis en un juego de la feria, por ejemplo, que no para de jugar y no para de jugar y dice, ah, ese ya se picó? O alguien más que anda por otro lado, si ese también ya se picó también y no. Así que el día de hoy les queremos presentar la campaña Pícate de Sabor y es eso, nosotros en Campero somos sabor y lo que queremos es que se piquen de sabor con nosotros. Para eso hemos traído o hemos desarrollado y hoy les queremos platicar de una variedad de productos que no solo es para cuando lleguen solos, lleguen acompañados, lleguen en el desayuno, lleguen al almuerzo o lleguen solo para un postre, hemos preparado delicadamente una opción para cada uno de ustedes. Así que en más de 138 restaurantes de Pueblo Campero nos van a poder visitar para disfrutar estos productos, ya sea en la mesa o pidiéndolos a domicilio. No me extiendo más, les dejo a Diana Aguirre, que es gerente de marca, para que les explique todo esto, de qué se trata esta campaña y de qué se trata todo este sabor y qué es lo que tenemos aquí frente a nosotros, de qué se trata Pícate de Sabor. Muchas gracias Juan Carlos y me uno al agradecimiento, muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos y comunicar estas noticias que traemos para todos nuestros consumidores. Y así es, como decía Juan Carlos, yo creo que todos aquí queremos estar picados con este calorcito, con el verano y con estos nuevos sabores que vienen. Y es por eso que presentamos la campaña Pícate del Sabor. Y como ustedes saben, la tendencia de gustos picantes, de ese saborcito especial que trae lo picante a los productos, pues es de agrado a nuestros clientes y nosotros queremos con placerlos. Les cuento que el sazonador chipotle es una mezcla de varias cosas. Una es principalmente chipotle, la otra es pimienta, limón, paprika quebrada y muchas otras especias que hacen a este sazonador único. Lo que va a dar es un toque muy especial a nuestros productos. Y quisiera preguntar, yo sé que ustedes son familiares con nuestro sandwich campero extra crujiente, ¿verdad que sí les gusta? Espero que sí. Vamos a poder pedir esta opción en el sandwich extra crujiente, con este sabor chipotle, este sazonador chipotle que va a venir a dar dinamismo y algo diferente a nuestra familia de sándwich. También nuestros famosos banquetes de camperitos de alitas, que ya estamos acostumbrados a bañarnos con un búfalo, nuestra salsa oriental y barbacoa. Ahora también nuestros consumidores los pueden pedir con el sazonador chipotle. Estamos muy emocionados porque el verano, si bien traemos otras cosas, esto viene a dar algo nuevo a los consumidores. Y como decía Juan Carlos, también para los que les gusta el sabor picante en el desayuno, tenemos la opción de nuevo menú de chilaquiles con jalapeño. Este jalapeño viene a darle igual un toque diferente a los chilaquiles. Ustedes pueden ver la fotografía, tiene dos huevos, es un desayuno muy completo, lo cual puede hacer que nuestro día empiece de una manera distinta y que nos piquemos con ese sabor y que disfrutemos el día de otra manera. También, para los que les gusta compartir nachos, en este caso con salsa verde, con pollo desmenuzado y otras especias, también va a estar disponible para compartir todo el día. Así que no es solo en el desayuno, igual es un desayuno muy completo con huevos, con café como les mencionaba, pero también motiva compartir sobre la mesa con amigos y ustedes lo pueden pedir todo el día. Así que espero que se atiendan a probar también los chilaquiles con jalapeño. Y, como les decía también, este calorcito que ya se está sintiendo, que todos estamos con necesidad de refrescarnos, pues también nuestros helados campero tienen este nuevo toque. Ahora viene con un topping de piña, que es muy de la época, muy ferraniero, y este sabor también se resalta con tajín. Este sazonador muy famoso, que ahora está cobrando auge, pues también realza el topping de piña que traen nuestros helados. En el caso del helado batido, en nuestro sombre campero, tiene ambos, el topping de piña y el tajín, y en el caso del helado de cono, pues el tajín, que combina muy bien con este sabor de vainilla que ya ustedes conocen. Y bueno, creo que también se están preguntando si regresan o no los camarones. Muy bien, muy bien. Qué bueno que estamos entusiasmados. Y sí, déjenme contarles que recién este año también regresan los camarones. Entonces, este famoso sabor, que es único en la categoría, es único en Guatemala, esta oferta de verano, también regresa a nuestros restaurantes, y pues también se une a la plataforma para que nos quedemos picados, y trae una nueva salsa. Y esta salsa es la salsa mango habanero. Mango, pues al igual que la piña, también es un sabor muy único de la temporada. Ese sabor de mangos frescos, también se combina con ese picante un poquito más intenso, de chile habanero. Así que es una novedad, igual para los que quieren picar, y a los que no se quieren picar tanto, pues también está disponible la salsa tártara, que es muy clásica para acompañar también nuestros camarones. Y como les comentábamos, este verano queremos ser atrevidos, queremos picarnos, esperamos que estos productos sean percibidos con el mismo entusiasmo con el cual nosotros le estamos lanzando, con esa emoción de que estemos todos picados en el sabor, y más que todo en campero, que el verano lo disfrutamos en una forma distinta. Estos productos, ustedes me imagino que ya están muy inquietos de cuándo los podemos empezar a pedir en el restaurante, estarán disponibles en todos nuestros restaurantes a nivel Icadena en Guatemala, a partir del día de mañana, martes 5 de mayo. Así que están más que bienvenidos a disfrutar de estos productos en nuestros restaurantes. Como les decía, en el canal Mesas, donde ustedes pueden llevar a su persona especial, a sus amigos, e incluso a compañeros de trabajo, a disfrutar de estas nuevas ofertas. Y si van deprisa, también pueden pasar por llevar, por autoservicio, o si están en su casa, y quieren ese banquete o ese sazonador chipotle nuevo, y compartirlo con su familia, al ver algún partido, o algún evento familiar, pues también lo pueden pedir a domicilio al 1777. Tampoco, y es muy conocido que hay, estos canales están muy de moda, es nuestro canal WhatsApp, si ustedes no quieren llamar, pues también tenemos disponible el servicio de WhatsApp, pueden escribir al 5100-1777. Voy a repetir una vez más, por si no lo anotaron, WhatsApp, nuestro número es 5100-1777. También estos canales como Uber Eats, estamos en Uber Eats, pueden pedirnos por Uber Eats también. En nuestra app Campero, a las que lo tienen descargado y o que no, pues los invito a descargarla, y también a través de la página domicilio.campero, que muy bienvenidos a visitarnos, a pedir, a escribirnos para estos productos. Y nuevamente, muchísimas gracias por ayudarnos a distribuir estas innovaciones. Y antes de terminar, quisiera compartirles las piezas de televisión que hemos preparado para compartir estos productos con todos nuestros clientes en Guatemala. Así que les ruego unos minutitos de su atención. Pícate de sabor con Campero. Disculpa del toque, es a su sabor chipotle. Pícate, que reducimos a nuestro sándwich, arritas, y camperitos. En el desayuno, también pícate con los nuevos chilaquiles. Nachos con pollo desmenuzado, salsa verde, y jalapeños. Pero apresúrate, es por tiempo limitado. ¡Qué rico es compartir el amor campero! Pícate de sabor con Campero. Disculpa del toque, es a su sabor chipotle. Pícate, que reducimos a nuestro sándwich. Acándase. Camperitos. Y camperitos. 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 Pícate más con los despejados camarones campero y el nuevo adreso, manguabanero. Pero apresúrate, es por tiempo limitado. Qué rico es compartir el amor campero. ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a pasar al espacio de preguntas. Estoy segura que ustedes tienen bastantes preguntas. Gracias.